Muy buenas tardes, diputados, diputadas, autoridades, compañeros congrejistas, público en general y a todos los que nos siguen por redes sociales. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuera viejo no se apartará de él. Por lo tanto, si llenamos a nuestros niños y niñas de amor, cuidado y educación, podemos tener esperanza en un mundo mejor. Con el permiso de la mesa directiva, de los 38 millones de mujeres que el Inegi contabilizó en su último censo poblacional 2020, a nivel nacional por lo menos el 11% son madres solteras a cargo del hogar. En Quintana Roo, esta cifra aumenta ya que el 30% de los hogares tienen a la cabeza una madre soltera. Mi nombre es Grecia Soleima Hernández, tengo 21 años de edad, madre trabajadora y soy la voz del municipio de Tulum. Vengo a alarmar acerca de este padecimiento de nuestra sociedad, no solamente porque yo esté viviendo esta situación, sino por la cantidad de mujeres que día con día nos enfrentamos a muchos retos como lo son la falta de apoyo económico, emocional, la discriminación y aún el estigma social. Sin embargo, a pesar de todos estos obstáculos, nosotras, las madres solteras, continuamos en la lucha para demostrar nuestra fortaleza y determinación en crianza de nuestros hijos. La carencia de algunos servicios en Tulum siguen constatando en el gran crecimiento turístico y es opacado por la delincuencia y la desigualdad social que vive nuestro municipio. En el 2021, el municipio de Tulum se destacó por ser el número uno, sumando a esto el desinterés de nuestros gobernantes por el cuidado de nuestros hijos en formación. Conlleva a la falta de apoyos para una formación adecuada y en un futuro. En Tulum no existen guarderías públicas en donde nosotras, las madres trabajadoras, podamos confiar a nuestro gran tesoro, que son nuestros hijos, madres solteras, que tenemos que salir a buscar trabajo para solventar gastos del hogar, sorteando entre el buen desempeño en nuestros trabajos y el cuidado de nuestros hijos. La carencia de estancias infantiles para nosotras, la cabeza del hogar, nos impacta de manera directa en el ámbito laboral, educativo o de desarrollo personal para los niños y niñas, por su parte, les impacta en su acceso al derecho universal de ser cuidado oportunamente y adecuada. Durante el desarrollo de mi investigación acerca de este tema, encontré que el 8 de diciembre del 2022, los diputados que perciben esta 17ª legislatura aprobaron una iniciativa de decreto en la cual se adiciona un artículo 25 a BIS para la presentación de servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil en Quintana Roo. En materia de acceso a guarderías, a hijas e hijos de madres, trabajadoras, estudiantes, víctimas de violencia intrafamiliar y solteras. A pesar de su aprobación, seguimos esperando el cumplimiento de esta iniciativa y confiamos en que no será una iniciativa más en el baúl de los recuerdos. Señores y señores, diputados y diputadas, les tengo una pregunta. ¿Cuántas madres y niños seguirán padeciendo por esta carencia antes de que alguno de ustedes tenga el valor de tomar la decisión que apoye esta ley, que nos protege, fortalece y garantiza el desarrollo saludable de nuestros hijos, quienes son el futuro de nuestra nación? En mi municipio y en todo Quintana Roo, se requiere urgente el apoyo de autoridades responsables, comprometidas, quienes desarrollen programas comprometidos, el apoyo de autoridades responsables, comprometidas, quienes desarrollen programas para las guarderías de carácter público. Las madres de Tulum queremos irnos a trabajar confiadas de que el Estado vela por el bienestar de nuestros hijos e hijas. Exigimos que las autoridades competentes volteen a ver a nuestros niños y niñas y agilicen los procesos en construcción de guarderías, haciendo un alto total a la corrupción que afecta a sus programas como actualmente lo son el Cádiz de Tulum. Les voy a contar una historia y no es una anécdota, es la experiencia real que como yo vivimos. Es bien sabido que existen pasos, procedimientos y una lista de espera para el ingreso al Centro Asistencial de Desarrollo Infantil de Cádiz de Tulum. Sin embargo, es de conocimiento popular que basta con una buena recomendación para que uno gane o pierda su lugar. Por lo cual, queda al azar la suerte de que no tenemos los contactos o los medios para ingresar a nuestros hijos en esta institución. En mi caso, gracias al apoyo de mi jefa, quien también es madre, esposa, trabajadora, entendió mi situación y me dio la oportunidad de tener a mis hijos en mi área laboral y conservar mi empleo. Sin embargo, no siempre es el caso de las 180 mil 270 madres de nuestro Estado quienes sustentan por sí solas el lugar según datos del INEGI, las cuales diariamente se esfuerzan por llevar a las mesas de sus hijos y formarlos como ciudadanos honorables de este país. En México, sólo el 3% de los menores de entre 0 y 6 años asisten a guarderías o estacias infantiles públicas y apenas el 1% acude a las privadas. El 96% restante recibe cuidados de sus madres, abuelas o algún pariente. Alarmante, ¿no? La herencia más valiosa que le voy a dejar a mis hijos es el tiempo y el amor que como madre puedo compartirles. Sin embargo, ahora es algo que no les puedo dar. Esto podría ser aún peor si mis padres y mis hermanas no estuvieran para apoyarme. Incluso no estuviera parada frente a ustedes. Estimados señores y señores, me dirijo a ustedes como lo que son padres y madres, hijos e hijas, ciudadanos y ciudadanas que seguramente entienden lo alarmante de esta situación y hago un llamado para que juntos busquemos el desarrollo de bienestar de niños y niñas que son lo que el día de mañana estarán agradecidos por un país que les permitió crecer con los mejores cuidados de su tierna edad. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!